Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les vengo a traer un sencillo ritual bastante bueno, bastante positivo que mis espíritus me han revelado. Como casi todo lo que subo en mi canal, bueno prácticamente todo. Porque bueno, los que no me los han revelado ellos, lo aprendí de mi abuela y bueno de mis ancestros. Que bueno, la verdad es que las personas espirituales que nacemos con este don generalmente, o sea lo heredamos. Esto pasa como de abuela, madre, de madre a hija y así por el mismo estilo, perdón. Bueno, en esta ocasión les vengo a traer un ritual sumamente sencillo. Tres ingredientes señores y bueno ustedes van a ver muchas bendiciones. Esto que yo tengo aquí es una colonia de mujer. Bueno, le he tapado la marca porque bueno aquí no se pueden dar marcas, está prohibido. Esto es una colonia bastante baratica. O sea, esto no es un perfume caro ni nada. En mi caso de mujer, porque bueno soy mujer, pero bueno si un hombre me está oyendo puede conseguir algún tipo de perfume. Que no sea tan caro, no por el gusto de ustedes, sino porque nosotros vamos a abrir este perfume. Entonces, los perfumes caros no se abren con tanta facilidad, por eso yo he utilizado este. Si pueden ver, viene siendo como un splash. O sea, lo venden que se yo en la farmacia, en cualquier supermercado. Bueno, en esta ocasión yo he elegido esta esencia que me gusta bastante que es vainilla. Bueno, entonces, lo segundo es agua bendita. Aquí tenemos un poquito de agua bendita. Ustedes la pueden hacer ustedes. Como ya yo le enseñé, ya yo subí varios videos de eso. Y o la pueden buscar en la iglesia. Y esto que tenemos aquí es miel de flores. Yo utilizo mucho la miel de flores para endulzamientos, para trabajos que me piden. Y bueno, para infinidad de cosas, para baños también. Pero en esta ocasión la vamos a ligar como con el perfume bueno. Bueno, el primer paso es poner un poquito de agua bendita. Aquí se me va a hacer un pequeño desastre porque no tengo un embudo, pero ya lo puse. Si pudieron ver, simplemente es un poquito. No puede ser mucho porque al menos que ustedes no vacíen un poco de la esencia, se les va a rebosar. Y el otro paso es un poquito de miel. Simplemente es un poquitico. Porque si no, si ustedes echan mucho, lo que va a pasar es que se van a sentir como un poquito pegajosos. Bueno, vamos a echar un poquito porque yo soy un poquito exagerada. Pero bueno, ya un poquitico que no pase de un dedo. Si ustedes se ven, déjame poner esto por aquí. Si ustedes ven la imagen del perfume, se pueden dar cuenta que no llega el fondito ni siquiera a un dedo. Entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a poner esto por aquí. Empezamos como a mover, a mover, a mover. ¿Para qué sirve esto? Esto lo que va a hacer es que le va a abrir a ustedes todos los caminos. Le va a abrir todos los caminos en el dinero y en el amor. A esas personas que tienen mala suerte en el amor, que se sienten que solamente atraen personas con problemas. Esto le va a ayudar pero muchísimo. Usted se puede echar esto todos los días que usted quiera, las veces que usted quiera. Generalmente, bueno, después del baño, todos los días en la mañana. Y usted va a ver que usted va a tener muchísimo mejor suerte. Se le van a abrir los caminos y todo le va a ir bien. El agua bendita lo que va a hacer es que te va a quitar la negatividad. Los trabajos oscuros. Esto no quita los trabajos de amor. Si usted se está haciendo un endulzamiento o si usted se está haciendo un abre caminos, esto no se lo va a quitar. Lo que le va a quitar es los trabajos de... Bueno, lo que va a hacer es que le va a quitar los trabajos de magia negra que le manden. Le va a quitar los mal de ojos, la mala mirada, las malas voluntades. Y la miel, ¿qué va a ser la miel? La miel te va a endulzar con la vida. La miel te va a abrir los caminos del amor. Te va a endulzar para las cosas buenas, para que el dinero te entre, para que el dinero te persiga. Le pido disculpas por los ruidos que puedan oír. Pero bueno, a esta hora es un poquito difícil. Hay vecinos, hay niños y les pido disculpas, la verdad, por si oyen algún ruido. Porque bueno, oigo algunos niños que están llorando y perdón, la verdad, pero bueno. Ok, bueno, entonces le seguía diciendo que la miel lo que va a hacer es que le va a endulzar todos los caminos en la vida. O sea, ustedes van a ver un cambio sumamente positivo en sus vidas cuando ustedes hagan este ritual. Es sumamente barato. Aquí este tipo de perfumes no cuesta ni 10 dólares. Pero bueno, ustedes pueden conseguir el que ustedes quieran. Siempre y cuando sea un perfume de verdad. Porque el perfume también les va a abrir los caminos y les va a traer como muchas cosas positivas. Si pueden conseguir uno de esencia de vainilla, es mejor para el dinero y para el amor. Pero si no, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Para las personas que quieren atraer como un amor, elijan uno como color rosado o color rojo. Puede ser de fresas o algo por el estilo. Cualquier agua de colonia que ustedes la pueden asociar como con colores. O sea, si necesitan atraer el amor, utilicen una rosada o una roja. Si lo que quieren es atraer como prosperidad, una amarilla o una verde. Y así como sucesivamente. Si ustedes quieren tener un cambio en su vida y ustedes se sienten como sumamente castigados por la vida. Ustedes quieren como cambios nuevos, que se yo, por ejemplo una mudanza, un cambio de trabajo. Ustedes, o sea, yo les recomiendo que utilicen una fragancia con color violeta. Para que trabaje con la transmutación. Bueno, el último paso es vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda y a nuestro cuadro espiritual que bendigan esto. Ustedes pueden también llamar alguna, ¿cómo se llama? Alguna divinidad que ustedes crean y se sientan como identificados. Bueno, entonces el próximo paso ya es orar. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, es que he tenido que cortar el video. Porque han habido como muchos ruidos, perdónenme. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda, a nuestro cuadro espiritual y a cualquier espíritu que ustedes se sientan identificados. En esta ocasión, aparte de mi ángel de la guarda y aparte de mi cuadro espiritual y mis ancestros, yo les voy a pedir a Oshun y Abundia. Oshun, bueno, como ustedes saben, en la santería yorubokubana es la divinidad que tiene que ver con el amor y también con la prosperidad. Y Abundia es la arcangelina de la abundancia. O sea, ustedes pueden buscar en internet su imagen y pueden ver que a ella se le pide como para el dinero y para la abundancia. Entonces, bueno, vamos a empezar. A ti, mi ángel de la guarda, yo te llamo, yo te invoco, yo te llamo, yo te invoco, yo te pido que a ti y a mis espíritus que siempre me acompañan desde la hora de mi nacimiento y que se han ido agregando a mí a través de mi vida, ustedes me bendigan y les doy conocimiento de esto que estoy haciendo para que ustedes me ayuden a traerme prosperidad y abundancia ilimitadas. A Oshun y Abundia, yo les pido que me bendigan con la prosperidad y la abundancia. Yo les dedico este perfume a ustedes y que cada vez, o sea, que yo me lo ponga, ustedes pueden sentirse feliz al lado de mí. Porque yo sé que a ustedes les gustan las esencias dulces y claras. Así que, bueno, yo se lo dedico a ustedes y les pido que cada vez que yo me eche este perfume, ustedes me bendigan con su bendición de prosperidad, de riqueza, de abundancia a través de mi trabajo, a través de los juegos de azar y a través de todas las maneras posibles. Yo les doy gracias a ustedes por bendecirme con su luz, con su abundancia y con el favor que yo les estoy pidiendo aquí en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya esto está listo para usar. Yo les sugiero que cada vez que ustedes se echen esta fragancia en su cuerpo, no se la pongan en la cabeza, por favor. Utilícenlo siempre como en los lugares que se utiliza un perfume normal, que viene siendo atrás de las orejas y en las muñecas, aquí, y atrás del cuello se lo pueden poner. Ustedes pueden complementarlo con afirmaciones positivas, como por ejemplo, yo soy un imán para el dinero, yo recibo mucha prosperidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí este ritual. Espero que les haya gustado y bueno, de nuevo, discúlpenme por los ruidos, ¿ok? Así que bueno, bye bye.